Te imaginas poder nadar en aguas muy frías y sin congelarte algunos peces tienen anticongelante natural en su sangre un anticongelante natural en peces antárticos también previene el deshielo peces antárticos que fabrican sus propias proteínas es decir anticongelantes para sobrevivir en el hielo del océano antártico también sufren un desafortunado efecto secundario los cristales de hielo unidos a estas proteínas se acumulan en el interior de sus cuerpos resistiendo la fusión incluso cuando la temperatura se eleva según las condiciones de un estudio que se publica en prison of the national academy of sciences lo que encontramos es que las proteínas anticongelantes también impiden a los cristales de hielo internos fundirse es decir que también son proteínas antifusión añade un experto en el océano antártico o austral el mar helado que rodea la antártida habitan cinco familias de peces nototénidos cuya capacidad para vivir en el agua de mar helada es tan extraordinaria que constituyen más del 90 por ciento de la biomasa de peces de la región ilustrando tu mente